Muy buenos días. Desde el aislamiento que el COVID nos ha impuesto, yo puedo llegar hasta vosotros a través de este devocional. Lo estoy grabando el martes por la noche y pidiendo al Señor que me ayude porque mi salud no está al 100%, obviamente. Mi esposa dio positivo de COVID el domingo por la mañana y hoy martes al mediodía me han confirmado a mí también el positivo. Estamos con un resfriado muy grande y con ciertas líneas de fiebre que cada distintas horas nos afecta y eso hace que nuestras fuerzas y nuestro estado de salud no sea el óptimo. Aún así, quiero compartir con vosotros de una manera breve el devocional de hoy confiando en que ha de ser de gran bendición para vosotros como lo es para mi vida. Nos toca meditar en el Salmo 34, versículos 11 al 14, pero yo lo voy a leer desde la primera carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8 en adelante que dice así. En fin, sed todos de un mismo sentir compasivos y amándoos fraternalmente. Sed misericordiosos y amigables. No devolváis mar por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendecid, pues sabéis que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refleene su lengua del mal y sus labios de la mentira. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Pues los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hace unos años tuve que predicar sobre el texto de Pedro y comencé haciendo énfasis en una idea principal. Decía lo siguiente, sigamos el ejemplo de Cristo en el hogar y en la vida, de modo que disfrutemos de la bendición a la que fuimos llamados y seamos una fuente de bendición para los demás. Tenemos que recordar que Pedro está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo persecuciones y que aún enfrentarían pruebas más duras y muy duras de sobrellevar. Pero aquí el enfoque de Pedro es optimista y positivo. Aquel mensaje que prediqué en el año 2018 le puse por título Amar la vida porque es precisamente lo que dicen las versiones, no todas, pero dice el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, etcétera, etcétera. Y a mí me encanta pensar en esta mañana en el apóstol Pedro leyendo el Salmo 34 y pensando en aquellos creyentes que estaban padeciendo persecución, que estaban sufriendo grandes injusticias en su vida y él de pronto lee este párrafo del versículo 11 al 14 del Salmo 34 y decide copiarlo para animar y bendecir a aquellos amados hermanos suyos. La verdad es que me emociona pensar cómo la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y así como aquellos pastores de la primera etapa de la iglesia la utilizaron para consolar y animar y fortalecer el corazón de hermanos que estaban sufriendo tremendas injusticias. Tenemos que recordar que Pedro habla en el contexto de las grandes injusticias que el pueblo de Dios estaba viviendo de las que él habla en el capítulo 2 e incluso les recuerda que deben estar dispuestos a soportar esas injusticias. Dice, porque si haciendo lo bueno sufrís, bueno, pues está bien. Cuando uno hace, perdón, cuando uno hace lo malo y tiene que sufrir, pues esa es la consecuencia lógica. Pero dice, delante de Dios, cuando uno sufre injustamente debemos soportarlo porque eso es meritorio de parte de Dios. Y luego va a hablar de la cruz de Cristo y del ejemplo de la actitud de Cristo cuando estuvo en la cruz del Calvario, el cual cuando padecía no amenazaba, el cual no encomendaba la causa al que juzga justamente descansando plenamente en la voluntad de Dios. Y de allí viene todo este párrafo tan hermoso de la carta de Pedro donde encontramos estas enseñanzas para una vida de victoria, para una vida bendecible. Él habla aquí, el salmista, en un estilo, diríamos, sapiensal. Muchos lo comparan con proverbios desde el capítulo 1 al capítulo 9 porque dice, Venid, hijos, oídme, el temor del Señor, os enseñaré. La idea aquí no es que el salmista le estaba escribiendo a sus hijos, sino era una fórmula que usaban los maestros sabios para describir a sus discípulos o estudiantes. Les llamaban hijos y aunque a menudo eran jóvenes, no siempre lo eran. Y como proverbios, el salmista pone el énfasis en algo que debemos aprender y es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? No es el miedo, es una actitud de profundo respeto y adoración a Dios que incluye el amor, el servicio, la obediencia a la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Y el énfasis en el tema del temor a Dios está en una relación personal con Dios. Así que el salmista sabio maestro hace una pregunta para motivar a sus discípulos. Algo típico de los sabios maestros. ¿Quién es el hombre que desea vida? O otras versiones traducen que ama la vida, como lo traduce Pedro, que no toma de la versión hebrea, sino de la septuaginta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y pone el énfasis en el significado de la vida, en la vida sana, en poder disfrutar de la vida por mucho tiempo. Y entonces contesta con cinco mandamientos dirigidos a quien quiere amar la vida y gozar de días felices. Y lo primero que dice es que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Toda la Biblia pone mucho énfasis en el vocabulario, en las palabras, la palabra de Dios y lo que los seres humanos dicen. Hemos de guardarnos, de usar mal nuestra lengua y de mentir o engañar. Siempre la sociedad, mientras la sociedad nos aparta más y más de la palabra de Dios, tanto más hacen falta personas y líderes de integridad. Para una vida tanto personal como social hace falta integridad. Y el primer requisito es la honestidad. Luego el verso 14 empieza con un contraste. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Vivimos en un mundo de tensiones, de luchas entre el bien y el mal. Toda la Biblia, desde Génesis 3, Apocalipsis 20, se ocupa del plan de Dios para poner fin a las contiendas y reconciliar a los seres humanos con Él. Así, quien ama a Dios y se somete a Él tiene que rechazar todo lo malo. Pero la vida con Dios es algo más. No sólo es rechazar lo malo, implica hacer el bien. Ciertamente los seres humanos tienen mucho conocimiento innato de la indiferencia entre el bien y el mal, pero Dios nos dio a nosotros su palabra para guiarnos en reconocer que es conforme a su voluntad y que no lo es. Luego agrega, busque la paz y la siga. Y aquí contiene dos imperativos. La paz, el shalom, el bienestar, la prosperidad material y espiritual, la salud. Esta palabra tiene un significado amplio e incluye la ausencia de conflicto, pero es mucho más. Es el bienestar material, social y espiritual. Incluye una buena relación con Dios, con otros seres humanos y con la creación de Dios. Así que estos cortos versículos tienen para nosotros una enseñanza muy clara y muy directa. Cuando yo vuelvo a la cita del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, él dice, en fin, o la versión anterior decía, finalmente. Padre, Pedro vuelve al tema que le ocupaba, el sufrimiento inmerecido y la respuesta que le damos a él. Y estos versículos deben llevarnos nuevamente al ejemplo de la cruz, a la historia de la cruz. La cruz es el punto vital de la historia y Pedro les ha pintado uno de los cuadros más fantásticos de la cruz que tenemos en las Escrituras. Nuestra mente no puede comprender la cruz totalmente. Quizá ni Pablo pudo hacerlo, aunque nadie tal vez haya tenido como Pablo un aprecio tan grande por la cruz. Sin la cruz no tenemos nada. Nunca la biografía de ningún hombre ha estado centrada en su muerte, sino en su vida. Pero la de Jesús está centrada en la cruz. Escándalo para el mundo, sabiduría para Dios. Los que amamos la vida y esperamos días felices, centramos también nuestra vida con los valores de la cruz. Misericordiosos, amigables, bendiciendo y bendecibles, porque fuimos llamados a heredar bendición, dice el apóstol Pedro. Nos apartamos del mal, nuestros labios no hablan engaño, buscamos la paz y la seguimos, sabiendo que los ojos del Señor están sobre nuestras vidas y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Aquellos que aman la vida son los que crecen día a día en una fe que se fundamenta en las promesas de Dios, que nos quitan el temor y nos llenan de esperanza y confianza. Cuando el temor sale y la esperanza a Dios desborda, vivimos una vida diferente. Disfrutamos la certeza de saber que Dios es nuestro dueño y gobernador de nuestras vidas y que nos ama y está obrando constantemente para llevarnos a su reino eterno. ¡Qué precioso pasaje nos ha ocupado hoy! Mi oración escrita esta mañana es Amado Padre, ¡qué hermosa es la palabra de Dios! Nos emociona al ver cómo Pedro usa este mismo salvo para animar y bendecir a aquellos primeros cristianos que sufrían injustamente a causa de su fe. Que al mirar a Cristo y su ejemplo seamos reconfortados y nuestro amor por la vida se vea en la búsqueda del bien, de la verdad y de la paz. En tu nombre, Amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Espero veros el jueves si el Señor lo permite y mantiene nuestra salud para poder tener este encuentro con vosotros. Amén. 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 Gracias.